El Rockinger Black Box es este dispositivo que está aquí en esta bolsa o instalado ya en esta guitarra, como pueden ver este dispositivo El Rockinger Black Box es un estabilizador para puentes tipo Floyd Rose o Fender Vintage Este estabilizador, obviamente, una de las ventajas que muestra es que tiene una mayor estabilidad a la hora de abusar un poco del guami, del puente Ahí está afinada la guitarra Y sigue afinada después de usarla de una manera un poco drástica En cualquiera de los dos sentidos Normalmente los puentes Floyd Rose son muy buenos para tener estabilidad Pero este dispositivo hace que sea todavía más estable incluso cuando hay cambios de temperatura y humedad Esto lo hace porque cuando usamos el guami en un sentido Cuando bajamos de tono Como pueden ver, esta pieza que está aquí, que es el bloque, se separa Pero cuando lo usamos en el otro sentido Lo que pasa es que se acciona el mecanismo del Rockinger Black Box Es este resorte el que actúa para contrarrestar ese cambio de tensión Y de esta manera hace que haya mayor estabilidad a la hora de afinación Otra de las ventajas que ofrece este mismo sistema Es que puedes hacer bend en una nota, en una cuerda, perdón Y otra cuerda puede estar sonando al mismo tiempo y no se va a ver afectada Por ejemplo Voy a tocar la cuerda de Si, la segunda cuerda Y voy a tocar un La Acá en la cuarta cuerda Y voy a hacerle bend Pero el Si se va a estar sonando sin verse afectado Como pueden escuchar El cambio de tensión en una cuerda no afectó a la otra Esto es porque el estabilizador está funcionando como debe de ser Otra de las ventajas que tal vez no muchos de ustedes puedan Pero fue por lo que yo me hice de estos dispositivos Es que yo tengo un Eddie Van Halen D-Tuna Aquí, que es un dispositivo Que al activarlo yo puedo cambiar de la afinación estándar Mi A la afinación Drop Que lo que hace es cambiar esta cuerda En vez de Mi ahora es un Re Si ustedes hacen esto En un puente flotante En una guitarra que no tenga El Rocking Air Black Box O alguna manera de bloquear el puente Lo que va a pasar es que En cuanto cambien a Re Todas las demás cuerdas van a desafinarse Y no es el caso aquí Aquí todas las cuerdas se mantienen Afinadas Incluso Después de que yo cambie la afinación de La cuerda más grave La que tiene más tensión Y puedo Puedo seguir usando el Whammy Incluso con este D-Tuna Y de vuelta a Mi Y ahí lo tienen Es el Rocking Air Black Box Si les queda alguna duda Que no haya cubierto yo con este video Háganmelo saber Mándenme un mensaje privado Y con gusto atenderé a sus dudas Gracias Gracias